Como parte de la Estrategia Nacional de Producción de Bioinsumos que es desarrollada desde el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias del INTA, se realizó este miércoles el taller sobre el uso de bioinsumos en la producción agrícola para el incremento de la producción en el departamento de Managua. Nosotros tenemos como objetivo en ese caso de que ellos puedan utilizarlos, que ellos puedan elaborarlos para su producción y así puedan tener una producción eficiente y con mayor calidad. ¿También va a ayudar a los demás productores de la zona? Sí, la idea es que ellos realmente aprendan a elaborarlos para que puedan multiplicar este conocimiento, la elaboración de los microorganismos orgánicos y los diferentes bioinsumos en su zona, para poder ellos también realizarlos con sus productores que estén de cerca. Yasser Celedón del INTA explicó que a través de distintos programas se están generando tecnologías amigables con el medio ambiente, a fin de promover una producción orgánica, utilizando los recursos que el productor tiene dentro de su finca, lo que contribuye a reducir los costos de producción que genera resultados exitosos en las cosechas. En ese caso, nosotros siempre hemos dicho que los bioinsumos tienden a tener una mayor eficiencia, pero menor costo. Entonces esto eleva lo que es la producción. Exactamente, cuando hablamos de esto, la producción eleva. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos menor gasto a la hora de poder producir una manzana, ya sea de frijol, ya sea de maíz, o ya sea de alguna de las hortalizas que nosotros tengamos, chiltoma, tomate. Ellos trabajan con chiltoma y tomate o frutales, en este caso aguacate. Estas biotecnologías permiten a los productores bajar los costos de producción, obtener alimentos más sanos y de mejor calidad, a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población nicaragüense. Con imágenes de Bren Entreminio y Multinoticias, Kenneth Barquero. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido.